20 años de que la considerada mejor película de Spider-Man llegara a los cines. Si bien yo considero en ese puesto a la primera cinta, es cierto que la secuela logró sobresalir de forma que algunos temas y el tratamiento del mismo lograron llegarnos directo al corazón. Sam Raimi regresó para dirigir esta cinta, quien esperaba entregar una continuación superior, más ambiciosa y que llevar a Peter Parker al límite. Y vaya que lo logró. No hay mejor historia para representar esto que No More. Un cómic que vimos en el número 50 del volumen 1 de The Missing Spider-Man. En él, nuestro héroe se ve sobrepasado por la vida, notando que aquello que lo frena es ser un superhéroe. Si bien la trama original hace su trabajo para dejar clara la problemática y el mensaje, la película quiso llevar más allá el tema, exagerando de todas las formas posibles lo que podríamos llamar una racha de mala suerte. ¿Y qué forma de hacerlo? Porque hasta hay running gags de Peter no pudiendo agarrar un bocadillo en una fiesta, y cuando logra robarse un trago, este resulta vacío. Como planteamiento, la historia presenta la vida del protagonista de una forma patética y triste. Vaya, todos podemos verlo reflejado en esa escena donde llega a su departamento el día de su cumpleaños, descansa en un sitio pequeño, sucio y lúgubre. Y lo que me parece más duro es como en la edición extendida, tras un largo día de trabajo y golpes personales, el que debería ser un lugar para descansar se convirtió en un sitio de paso porque prende la radio hackeada de la policía para comenzar sus rondas de vigilancia. Spider-Man invadió tanto su vida que su casa se convirtió en una estación de trabajo. Este es el tipo de detalles que le dan un toque diferente a esta cinta en comparación con otras de superhéroes. No trata el papel del vigilante como glorioso que se lleva las palmas, o sea, sí sucede, pero también se enfoca en la otra cara de la moneda. ¿Cómo esto afecta a la persona? ¿Y en qué tan grande sería el sacrificio de convertirse en Spider-Man? La primera mitad de todo el relato es prácticamente la vida golpeando de todos los frentes posibles al protagonista, sentimental, económico y otros ámbitos personales como su relación con la tía May. Si ya han visto otros videos míos acerca de esta cinta o también en directos, conocerán mi postura en lo referente a que no me encanta que se presenten los conflictos como el dinero y al final resulte que lo que realmente era grave era que Mary Jane se iba a casar con alguien más. No resulta ser cosa de voluntad o simplemente aceptar que él necesita ser Spider-Man para ayudar a la gente. Pero qué genial habría sido que en esa secuencia donde salta sí recuperara sus poderes y no fuera que el tipo tiene una dependencia hacia la pelirroja todo el tiempo. Es decir, recupera sus habilidades sólo cuando ella está en peligro, llegando a tal punto donde el resto de problemas no tienen una resolución clara. Ese siempre ha sido mi único problema con la que muchos etiquetan la mejor película de Spider-Man. Aún así comprendo el pedestal donde la tienen, es decir, siento que hace algo muy bien y es que realmente sientes empatía por todo lo que pasa a Peter. O sea, Tobey Maguire no es el mejor actor en estas películas, pero la manera en la que se plantean las situaciones desde el guión y cómo son materializadas por el equipo de producción y director es bastante bueno. Exprimen aún más el hecho de que este Peter Parker sea demasiado introvertido y se refleja en su personalidad como Spider-Man. Además, en esta ocasión Sam Raimi utiliza la comedia de un modo extraño. En los cómics estamos acostumbrados a que el Hombre Araña haga chistes todo el tiempo. Y esta versión, honestamente, es muy seria. Mi comprensión ante esto es que el director guardó los momentos hilarantes para las situaciones de Peter Parker y fueran un poco más llevaderas para la audiencia, mientras que las secciones del Hombre Araña son más serias. Esa fórmula se repite en la mayoría de los casos, salvo unos cuantos, como por ejemplo, el momento aquel donde Peter le revela a May cómo vivió la muerte del tío Ben. Le cuenta todo para quitarse ese peso de encima, pero eso solo le genera un rechazo, quedando solo en la habitación. Esta escena me encanta porque Peter ya había dejado el manto y todo lo que significaba ser el Hombre Araña atrás. Y aquí recuerda el peso de lo que sucedió ese día, decidiendo de forma egoísta su bienestar antes que su deber. Justo lo que está haciendo ahora. De este momento es el por qué tiene sentido que sea la tía May la encargada de encaminarlo a volver más adelante, dejando claro que no debe atormentarse por lo sucedido. Pero entre líneas dejándole claro que lo que despertó ese día fue algo bueno para todos. O sea, Spider-Man. Esto lo dejan muy al aire, pero dan a entender que ella sabe que su sobrino fue el Hombre Araña y quizá está tratando que éste regrese. Como sea, es un gran discurso. Veinte años del estreno de esta película y podemos estar de acuerdo en que esta junto a los cómics de la época, dejaron claro que ver a Peter Parker sufrir es algo realmente atractivo para los lectores y espectadores. Pero a diferencia de las historietas, aquí sí vemos algo de cómo el personaje se repone de una mala racha. Cosa que parece no aprenden en el medio original. Si me lo preguntas, lo que realmente vale la pena de esta película no es tanto ver cómo la suerte Parker hace de las suyas una y otra vez. Lo verdaderamente satisfactorio de Spider-Man 2 es que el personaje logra reponerse a su manera, pero lo hace. Es por eso que su regreso, ver cómo rompe el periódico o detiene el tren es tan satisfactorio, porque luchó para llegar ahí. Tengo un video completo hablando en profundidad de esta escena por si quieren checarlo. Pero en resumidas cuentas, el verdadero ascenso de Spidey es aquí, cuando los ciudadanos lo levantan y reconocen como un héroe. Aun cuando los periódicos parecen detestarlo, y todavía cuando no puede tener a la chica de sus sueños, él es Spider-Man por estos momentos. No necesita las gracias, pero cuando la recibe, sabe que su trabajo valió la pena. Pero tampoco quiero ignorar otro de los pilares de la historia, el villano de la cinta, el Doctor Octopus. Alfred Molina nos entregó una versión del personaje difícil de digerir. Esto lo digo porque no es precisamente fiel al material original, le falta egocentrismo, aunque mantienen la crueldad y frialdad. Es cierto que parte de su personalidad se le atribuye a los brazos metálicos, y sirve para la historia, le hace avanzar y le da el sentimiento de que no hay vuelta atrás. Aunque a mi percepción desperdician algunas ideas realmente interesantes, por ejemplo, se plantea que Peter lo tiene como una especie de ídolo, sin embargo, no hay ningún tipo de escena donde veamos su reacción ante ver que ese hombre se transformó en un villano, mató gente y demás cosas. A diferencia del Duende Verde, la dualidad entre ambos no es realmente palpable y creo que había oportunidad para exprimirla, pero por algún motivo decidieron no hacerlo. Dude, es que, en serio, para ese capítulo le da igual, no reaccionan y cuando luchan por primera vez, ni siquiera un diálogo susurrando su nombre con impresión o lo que sea. De pronto retoman esto hasta la batalla final y hacen bueno al villano. No les voy a mentir, la redención del mismo me gusta mucho, ya que junto con Sandman en la tercera parte, este tiene toques muy trágicos, perdió el amor de su vida, el trabajo de sus sueños salió mal, es por eso que me gusta ver como, al menos en sus últimos momentos, trató de remediar su error. Y adoro ese momento donde logra imponerse a la inteligencia de los brazos, dando a entender que, sí, era una de las grandes mentes de ese mundo. También tiene el factor de la peligrosidad superior a la del Duende Verde, es decir, en realidad Spider-Man no logra vencerlo en un mano a mano, y de hacerlo requirió la ayuda del agua para sobreponerse de lo contrario, cuello en un par de veces. Y aún hay gente diciendo que por qué Tom Holland requirió de la armadura, que no podía el solo, dude, Toby tampoco, si la tía May no le pegaba al Doc con el paraguas, el héroe estaría muerto. Esta memoria selectiva del fandom siempre me ha parecido muy curiosa, pero bueno. Otro elemento que de hecho siento no destacan mucho cuando se habla de esta cinta, pero es buenísimo, es Harry. Su descenso a la obscuridad es muy interesante. Al inicio, como un amigo que poco a poco se va al demonio, perdiendo con el fallo del experimento de Otto, mismo que lo habría puesto a la altura del legado de su padre, y también el quiebre de la amistad con Peter que lo lleva a un sendero donde incluso se deja llevar por el rencor y la envidia. Me gusta este personaje porque solo se entiende viendo las tres películas a diferencia de cualquier otro villano. Y aquí todo explota cuando tiene a Otto como puente para conseguir lo que cree le dará paz, de una vez por todas, la muerte del Hombre Araña. Como diría Noir, es una historia de origen brutal. Se desperdició por completo en la tercera película, lo cual es una verdadera lástima. Con un buen tratamiento, el arco del segundo Duende Verde pudo dar para mucho más. En especial con ese kill if hunger, que era un final perfecto para dar pie a la siguiente entrega. Spider-Man 2 no es perfecta. No soy tan fan de que algunos temas planteados se dejen de lado pro la relación de Mary Jane. Me habría gustado que mostraran cómo hace Peter para equilibrar su vida, cómo establece prioridades, o de dónde sacará el dinero más adelante. Al inicio pareció afectarle los comentarios de JJ. De pronto todo eso desapareció sin dejar rastro. ¿Debemos ser nosotros los que llenamos esos huecos, supongo yo? Personalmente es lo que me hace preferir a la primera. La siento más redonda, aunque sea más simple. Esta por otro lado, comprendo que es más ambiciosa, y en escala lleva las cosas al extremo. No por nada se llevó un Oscar a mejores efectos visuales. 20 años de una película como Spider-Man 2 en el entorno live action, y prácticamente es la última realmente buena que tuvimos en ese ámbito. Es un poco doloroso, pero también deberíamos decir que es algo de su tiempo. Hoy seguiríamos esperando algo del estilo, pero honestamente lo veo muy complicado. La industria cinematográfica ha cambiado mucho y seguirá haciéndolo, optando más por grandes éxitos y sacarle la millonada a estas franquicias. Y teniendo a un personaje tan lucrativo como es el Hombre Araña, yo no esperaría que tengamos algo de autor tan marcado como fueron las películas de Sam Raimi. Al menos las primeras dos, porque la tercera sabemos que ya tuvo las garras de Sony encima. ¿Qué será lo que le depara el futuro a este personaje? Solo el tiempo lo dirá. Esperemos más adelante quede en buenas manos, y el UCM ya tenga un poco más de libertad, para que tengamos a un Hombre Araña quizá más experimentado en el cine. Que como vieron en un video anterior, parece la tendencia que muchos están esperando en este personaje. Me gustaría saber qué es lo que opinan de esta película, así que ya saben, acá están los comentarios. Dejen acá abajo sus opiniones al respecto y yo con mucho gusto las voy a leer. Si les gustó el video, pueden dejar su like para saber que este les encantó. Y prepárense porque se vienen otro par de especiales para conmemorar aniversarios de Spider-Man 2. Así que si son fans del videojuego, más les vale poner la campanita.